Una concentración frente a la Suprema Corte de Justicia reclama que se concrete la situación del general retirado Pedro Barnix, que es uno de los acusados por el asesinato de Aldo Perrini ocurrido en el Batallón 4 de Colonia en 1974. Aldo Perrini fue detenido en Carmelo el 24 de febrero de 1974 y fue conducido al Batallón de Infantería número 4 de Colonia. Allí fue sometido a torturas que determinaron su muerte. La comunicación de su deceso está firmada por el entonces capitán Pedro Barnix, actualmente general retirado, que fue a quien el expresidente Tabaré Vásquez encomendó recabar información sobre el destino de los desaparecidos. En un folleto entregado en la movilización, se indica que si el general Pedro Barnix no ha declarado aún ante la jueza Mariana Mota y la fiscal Ana Telechea en el juzgado penal de quinto turno, es porque el Ministerio de Defensa Nacional no aportó a la sede judicial la dirección particular del general a efectos de imponerle la citación obligatoria. Otros dos militares implicados directamente en los interrogatorios a los que fue sometido Perrini, ya declararon y en términos generales confirmaron el contenido de unos documentos, que según el abogado Oscar López Goldaracena, son una prueba irrefutable del asesinato. ¡Gracias!